Hay un tema en el cual me he reunido con los voceros, me he reunido con los expresidentes para explicarles, para ponerlos al tanto, informarles. Eso lo vamos a abordar luego, presidente, y me dicen que tenemos que hacer una pausa. En todo este recorrido nos debe conducir ahora a hacer un balance concreto de qué es lo que se ha podido realizar, qué es lo que no se ha podido realizar y qué es lo que de alguna manera se acelerará el próximo año. Hoy día aparecen varias columnas que también, varias columnas periodísticas que nos dan un índice interesante en el sentido de decir ha habido todo un periodo de definición, de aprendizaje obviamente y estamos entrando a un momento de un mejor perfil presidencial por un lado y de un mejor perfil en la satisfacción de las urgencias, sobre todo económicos, sociales. después de saber que andamos en economía bien. Le dejo planteado ese examen porque eso nos va a permitir después tocar ya cosas puntuales en qué hemos avanzado, que es lo que la gente también necesita saber. Hacemos la pausa, presidente. Continuamos con la entrevista al señor presidente de la República desde Palacio de Gobierno, un balance del fin de año o perspectivas para el próximo. Como le señalaba, presidente, y usted ha tocado además el otro tema, ha sido enormemente importante para el país, sin duda, el tema de la presentación de la demanda formal en la AIA. Y esto ha significado una unificación nacional, sin duda, por un lado, y por otra parte también el perfilamiento de una manera distinta de ver el panorama internacional y la política internacional del país. ¿Eso es así? ¿Esta interpretación es correcta o no? Y más aún, se ha perdido ya tanta insistencia en el peligro de que Chile se ponga, digamos, reticente, que las relaciones bilaterales se sientan afectadas. Este es un grueso tema, pero del cual tenemos que salir. Bueno, en realidad, efectivamente, es un tema de Estado, es un tema en el cual creo que la clase política, los medios de comunicación y en general la población ha respondido, han estado a la altura de las circunstancias, porque lo que ha habido es una unidad en torno a una idea, en torno a una visión de país. Y en eso yo me siento satisfecho con esta actitud que han demostrado todos estos actores políticos del país, y empezando por el pueblo peruano. Tenemos la confianza de que la argumentación que ha esgrimido el Perú en la Haya es una argumentación sólida que responde a una realidad objetiva y que va a ser valorada de esa manera por esta Corte Internacional de Justicia y por eso esperamos con confianza un fallo, un fallo que responda a nuestras expectativas. En ese sentido, también no podemos ir al extremo del triunfalismo exacerbado, porque eso nos hace daño a todos como país. En segundo lugar, creemos que, bueno, es un hecho objetivo que las relaciones bilaterales con Chile, fundamentalmente el tema económico-comercial, nunca han estado en una mejor situación. No es ya la situación de desequilibrio en el cual Chile tenía inversiones en el Perú y el Perú no tenía inversiones en Chile. Hoy día, capitales nacionales están invirtiendo en Chile, están dando trabajo a chilenos, chilenas, en general, indistintamente, y estamos entrando a una relación más de equilibrio, más recíproca, digamos. Por lo tanto, creo que, tanto en Chile como en el Perú, la idea es que este tema, una vez que se sepa el fallo, sea acatado y ejecutado, como lo ha señalado tanto el presidente de Chile como el que habla. Y así ha sido señalado por diferentes autoridades y personalidades, tanto en Chile como en el Perú. Sabemos que el próximo año hay un proceso electoral en Chile. Esperemos que esto no distorsione la política de Estado y que más bien el término del proceso en la AIA venga un reforzamiento de las relaciones a través de la confianza mutua, a través de la competitividad leal y sana que debe haber. Bueno, nosotros estamos, creemos que ese es el escenario que debe darse y obviamente en ese sentido estamos trabajando y mantendremos informados en el momento oportuno a los medios de comunicación y a la clase política de cómo se va desarrollando este proceso. Veamos un poco el asunto económico. Ya hemos hecho referencia y todos los medios lo destacan, al hecho de que tenemos un crecimiento del 6%, que probablemente puede ser un poquito más y que el próximo año se pueda repetir este escenario. Sin embargo, hay preocupaciones de varios tipos, ¿no es cierto? Por un lado, si en efecto el nivel del gasto lleva el ritmo que debiera o no, tanto en inversión del gobierno central como de los gobiernos regionales y municipales. Lo segundo tiene que ver en verdad con las relaciones con el sector privado. ¿Son estas óptimas o no? Siempre hay una especie de, no llamada de atención, pero sí de preocupación del sector privado, dando a entender que en efecto no se configura una política todavía de mayor proyección y protección económica, ¿no es cierto? Y finalmente, otro de los elementos que también preocupa es el que se refiere al ordenamiento del Estado. Ahí sí han habido ya varios indicios y normas que se han venido dando, pero ¿siente usted que hay o no todavía deficiencias severas en la manera en que el Estado pueda y deba ejecutar sus proyectos? No solamente en el área social, sino también en el lado económico. Mira, cuando llegamos al gobierno hemos encontrado un Estado que viene de una época dura, ¿no? Que ha sido la década de los 90, ha sido una década donde se descubrieron una serie de actos de corrupción, donde hubo una interrupción de nuestra democracia. Después de eso, en la época de la transición, se comienzan a colocar una serie de candados al Estado sobre... prejuzgando de que todos son corruptos y hay que... por lo tanto hay que colocarle candados por todo sitio, ¿no? Bien, hoy día nosotros hemos heredado ese Estado en el cual está lleno de candados y no solo lleno de candados, sino de una... de una burocracia estatal muy esquemática en el cual esa manera de pensar también era un candado en sí. Por lo tanto era muy difícil echar a andar las cosas en el Estado. Había que preguntarnos si uno quiere liberar un candado van a inmediatamente a haber un problema y dicen, no, seguramente quieren hacerlo para desviar o hacer un... algo medio oscuro, ¿no? Entonces, hemos respetado esta situación pero hemos ido gradualmente cambiando la forma de pensar en la burocracia estatal que entienda que este crecimiento económico no va a ser sostenible si no hay una inversión pública sostenida y progresiva en crecimiento. También hemos, a través de mecanismos transparentes trabajando con el legislativo hemos puesto en debate por ejemplo el SNIP productivo que permita romper ese SNIP que muchos gobiernos regionales y alcaldes se quejaban de que es un impedimento bueno, ahora no hay excusa para que digan que es un impedimento y la prueba es que hoy día la ejecución presupuestal anual es tan tan óptima es tan óptima o mejor que la del año pasado hemos como gobierno central hemos hemos alcanzado el nivel del 80% y todavía podemos superarlo en estos días hemos liderado como gobierno central la ejecución presupuestal de ahí vienen los gobiernos regionales y de ahí vienen los gobiernos locales siempre en el terreno económico tenemos como es natural y lógico preocupaciones ¿no es cierto? un aspecto que ha causado sin duda también debate y tal es el que se refiere a el gaseoducto el proyecto del gaseoducto del sur y el tema energético que se está planteando como muy problemático porque verdaderamente el país crece más allá de las expectativas y por lo tanto estamos teniendo carencias ese es un primer aspecto que me gustaría que usted nos reafirme si en efecto se tiene la flexibilidad suficiente para aceptar inversiones que no sean solamente estatales y que se va a hacer finalmente con el gaseoducto del sur es un primer punto el otro punto tiene que ver con las AFPs y con el seguro que toda población peruana pues aspira ¿no es cierto? ahí hay dos sistemas uno de los cuales está sumamente debilitado la ONP pero que es la que tiene que ver con la gente de mayores necesidades todo este tema de las comisiones no nos lleva a ver muy claro hacia donde va la rentabilidad y que significa poder imaginarse un sistema unificado que a su vez tenga una porción de solidaridad por así decirlo estas preguntas estas preocupaciones nos llevan a ver también el tema de la relación Estado con el sector privado que lo mencionaste ¿no? normalmente el sector privado va a demandar siempre una serie de facilidades etcétera porque ellos como empresa ven la maximización de sus utilidades nosotros como Estado esa no es nuestra prioridad nuestra prioridad es el bienestar de la nación por lo tanto nosotros tenemos que trabajar en una relación adecuada con ellos permanentemente en diálogo en la cual vemos pues algunos temas si son permisibles o no son permisibles para viabilizarlos y otros temas no por ejemplo el tema de las AFPs el tema de las AFPs durante los últimos 20 años no ha habido una competencia en el cual la persona el aportante se haya beneficiado hemos tenido épocas duras en las cuales las AFPs han perdido plata de los aportantes y sin embargo las comisiones se han mantenido o sea las comisiones iban por cuerdas separadas como decimos hemos planteado dentro de las reformas que hemos venido haciendo del Estado hemos planteado una reforma en lo que es el sistema de las pensiones el sistema privado de pensiones agregando un tema de competitividad que es permitir el ingreso de una nueva AFP porque prácticamente el mercado nacional estaba repartido en cuatro AFPs y en los últimos 20 años vuelvo a repetir no ha habido ningún movimiento que beneficie al aportante hoy día gracias al ingreso de una nueva AFP en un concurso público se ha logrado que del 1.9% que era el promedio de comisión la nueva AFP ponga 0.47% aproximadamente eso aquí beneficia a 700.000 nuevos afiliados esto es una parte de la reforma del sistema privado de pensiones la otra parte que estamos trabajando es el tema de mejorar la rentabilidad y ampliar la cobertura de este servicio obviamente los que no han ganado pueden argumentar una serie de cosas que ahora hay que ver el tema de la rentabilidad estamos de acuerdo hay que ver el tema de la rentabilidad y esa es parte de la reforma del sistema privado de pensiones en cuanto al gasoducto del sur si bien todo el programa energético que es dedicado el Perú tiene que ampliar diversificar su matriz energética no podemos nosotros depender del diésel o del petróleo como el principal componente de la matriz energética del país tenemos que priorizar las fuentes renovables de energía frente a las fuentes no renovables es decir energía eólica fotovoltaica etcétera hoy día por ejemplo en Arequipa hemos inaugurado una planta fotovoltaica o sea energía en base a paneles solares que nos produce 40 megas que es una una cifra ya importante dentro de la demanda nacional que está superando los 5000 megas pero tenemos un recurso que es el gas y ese gas está ha estado no siendo utilizado fundamentalmente para el mercado interno sino para la exportación en lo que va de nuestro gobierno hemos recuperado las reservas del lote 88 para el mercado nacional hemos logrado aprobar ya la ley de seguridad energética y de masificación del gas ¿qué quiere decir esto? que primero esto nos permite viabilizar la construcción del gasoducto para lo cual vamos a celebrar concursos para que el sector privado pueda invertir en la construcción del gasoducto vamos a hacer participar a ElectroPerú y a PetroPerú para que puedan celebrar convenios con las corporaciones o estas empresas que tienen los lotes petroleros o los lotes gasíferos celebrar convenios para la generación de electricidad que es un tema importante en un proyecto petroquil